¿Se han puesto a pensar en por qué se sienten a veces enojados, solos, vacíos o perdidos? Es más, se han puesto a pensar en que no es verdad que lo estén, que solos se lo están creyendo. Es parte de su imaginación. Porque ¿cómo es posible que nos sintamos solos si somos tantos? Somos tan diversos, con distintas habilidades y fortalezas. Nos sentimos solos porque queremos, o alguna vez que has necesitado ayuda, no ha aparecido esa ayuda tarde o temprano. Claro, a veces no la identificas porque llega de una manera distinta a la que la pediste. A veces el pedido no llega en la entrega inmediata. O llega en un empaque distinto al que lo esperabas. O a veces llega mejor, pero siempre llega. La ayuda, la palabra, la solución, la respuesta, la compañía. En serio. Bueno, ahora volteamos la situación. Cuando te piden ayuda, al menos una vez de 10, ¿no has dicho que sí? ¿No has hecho tú esa entrega? Pues debes saber que cuando lo hiciste, cada vez que hiciste algo por alguien, estabas usando tu fuerza interior. Estabas entregando toda la capacidad que tienes de conectarte emocionalmente con los demás. Estabas conectado con tu verdadero ser. Solidario, compasivo, amoroso. Y eso que has hecho por los demás, lo has hecho también por ti. De pronto sin darte cuenta. Así que si todo se derrumbara hoy, todo lo que has construido, todo lo que crees de ti, todo lo que le has invertido tu tiempo, dinero o esfuerzos, ¿estoy muy fatalista? No, después de lo que ha pasado en los últimos meses, nada es una exageración. Pero si eso pasara, y si tuvieras que agarrarte de algo, ya sabes que cuentas siempre con alguien en quien puedes confiar. Primero y ante todo en ti, no en el personaje que te has inventado, porque a ese personaje lo construimos con miedo y lo protegemos con ilusiones. Me refiero a que puedes confiar en tu ser, tu esencia, tu inteligencia superior, que está directamente vinculada con tu fuerza infinita, la energía que todo lo ha creado, esa fuerza amorosa que sabe de dónde vienes, quién eres, por qué estás viviendo lo que vives y que necesitas vivir lo que estás experimentando ahora y que nunca te ha abandonado y jamás se ha separado de ti. Llámalo como quieras. Ustedes han sentido esa conexión, está ahí presente, latente todo el tiempo, ¿por qué tener miedo entonces? El miedo es la falta de confianza. ¿Por qué dejar de confiar en lo que siempre nos ha sostenido y seguir haciéndolo? Todavía estamos viviendo momentos difíciles. Todavía estamos ajustándonos a una nueva vida en muchos sentidos. Necesitas seguir manteniéndote fuerte. Necesitas saber que cuentas contigo. Necesitas permanecer fuerte, inamovible. Saber que eres capaz con lo que sea, con lo que venga, aunque lo hayas anticipado o no. Esa es la tarea, no solo de hoy, sino de esta semana. Confía. Confía en ti y en el amor que te creó. Así no importará con qué mareas tengas que enfrentarte. Tú podrás. No te dejes asustar por las noticias, por muy reales que sean. No te dejes contagiar por el miedo de los otros. No te permitas sentirte débil. Si todo se derrumba, tú permaneces fuerte, amoroso y firme. Tú puedes. No te permitas dudar. Si todo se derrumba, te tienes a ti. Un abrazo.